Vengo a ti, Jesús, quiero renovar Mi ser con el gran amor que encontré en ti Yo sé que todo el mal, manchas que en mí están Se terminarán por tu gracia y amor Ven, Jesús, llévame en tus brazos Quiero estar siempre junto a ti Y así volar, tan alto como volar Pues quiero recibir tu espíritu en mí Por tu gracia y amor Con mis ojos hoy Quiero contemplar Tu faz, conocer tu amor Y crecer en ti Revueva mi pensar Enseñame de tu gran verdad Cada día más Por tu gracia y amor Ven, Jesús Ven, Jesús Llévame en tus brazos Quiero estar Quiero estar Quiero estar Siempre junto a ti Y así volar Y así volar Tan alto como volar Tan alto como volar Pues quiero recibir tu espíritu en mí Por tu gracia y amor Por tu gracia y amor Gracia y amor Oh, ven Ven, Jesús Ven, Jesús Llévame en tus brazos Llévame en tus brazos Llévame en tus brazos Quiero estar Siempre estar Siempre junto a ti Junto a ti Junto a ti Y así volar Tan alto como volar Tan alto como volar Pues quiero recibir tu espíritu en mí Por tu gracia y amor Gracias y amor Pues quiero recibir tu espíritu en mí Por tu gracia y amor Gracias y amor Pues quiero recibir tu espíritu en mí Por tu gracia y amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor